Hola a todos, aquí estamos desde Cancún, México, en el primer Mastermind de Huazanga 100%, donde este es el equipo Elite Huazanga. Queremos compartir contigo, Dream Team, esta información bien valiosa. Y tenemos aquí nada más y nada menos que al líder de programación del equipo de Huazanga, Carlos Leyan. Para nosotros es un honor poder llevar un mensaje a nuestro equipo y a todos los que estén viendo este video de las cosas nuevas que trae esta plataforma espectacular que te puede ayudar a llevarte con su otro nivel. Carlos, ¿nos puedes explicar un poco de qué se tratan las cosas nuevas? Bueno, hemos liberado, muchas gracias a todos, hemos liberado bastantes nuevas características del sistema Huazanga, pero está disponible por ahora solo para un nuevo nivel. Hemos desarrollado un sistema de reconocimiento para todos los líderes que han venido este fin de semana acá a Cancún, los próximos constructores del negocio que van a llevar el mensaje de Huazanga por Latinoamérica primero y por todo el mundo después. Y una de esas nuevas características es lo que hemos llamado el nivel Huazanga Elite. Ese es nada más que un reconocimiento de parte de la compañía a los líderes de la compañía que están aquí al lado mío y que básicamente es acceso prioritario a todas las nuevas características ante el resto de los afiliados que estamos liberando. Nuevos templates, nuevas páginas de captura, nuevo contenido, nueva información. Hoy en día sabemos que la información es el dinero. Entonces, con este nuevo acceso a la información de los Huazanga Elite, van a poder proyectar y planificar su negocio con más tiempo que el resto de las personas. No es que queramos restringir el contenido, pero sí necesitamos un círculo más cercano a nosotros para poder diseñar de acuerdo a las necesidades del mercado y de tú que estás comenzando, todo lo que viene hacia adelante. Tenemos miles de ideas, pero necesitamos irlas liberando en el orden correcto. ¡Excelente! ¡Fantástico! No, y además de eso, Carlos, ¿podrías explicarle a los que estén viendo este video que no sean del Dream Team? Si no estás en el Dream Team, dale clic al botón aquí porque te tienes que unir al equipo para desarrollar tu negocio. ¿Cómo puede ayudar la plataforma de Huazanga a tu desarrollar, sea tu multinivel, sea tu negocio personal, sea cualquier tipo de proyecto que tú quieras hacer en el Internet? Bueno, de partida, nuestros productos han sido diseñados pensando en todas las personas que quieren ganar dinero en Internet. No solo si estás en multinivel, no solo si vendes un infoproducto, no solamente si estás probando o toqueteando esto del mundo del Internet, con muchas dudas seguramente, así estaba yo también en un principio, sino que hemos diseñado una estructura, un camino para seguir. Hemos partido por el blog, ya que es un blog autoritario que es sí o sí lo primero que tienes que tener. Habla con tu líder porque él te va a explicar claramente qué es lo que necesitas, por qué necesitas un blog, por qué necesitas escribir, ojalá, a diario contenido, mostrarte al mundo. No debe ser invisible en Internet. Y después hemos liberado toda la estructura de nuevos entrenamientos, el círculo interno, la mentalidad, el tráfico. No sacas nada de tener el mejor blog del mundo si nadie lo visita. Y para eso hemos liberado y hemos diseñado esta estructura ascendente de productos y ahora el nuevo Mastermind. Tú que no pudiste estar con nosotros en Cancún, no te preocupes, pero no te pierdas el próximo. Pero vas a tener la información, así que si activas todos esos productos en tu plataforma, en tu panel de control, primero tienes que estar inscrito, de todas maneras. Una vez que actives todos los productos, vas a tener acceso a Guasanga Elite y disfrutar con nosotros del estilo de vida de Internet. Excelente. Los que ven nuestra bomba, aquí pongamos todas las manos y decimos Guasanga. ¡Uno, dos, tres! ¡Guasanga!